¿Qué pasa con la compostera? En las próximas horas se va a conformar un grupo de WhatsApp con todos los vecinos y vecinas, enviaremos mucho material informativo y quedaremos nosotros en ese grupo para acompañar de cerca y que esto siga avanzando, que quiere decir que la ciudad vaya mejorando cada vez más los niveles de limpieza, que los materiales que se recuperen para reciclaje sean cada vez más y que esto de compostar se consolide. Incluso les anunciábamos recién a vecinas y vecinos que queremos volver cuando ya tengan el compost, seguramente dentro de 3 o 4 meses y desde la Intendencia queremos entregarles semillas de perejil, de acelga y de lechuga para que, bueno, clasificaste, reciclaste, hiciste compost. Bueno, te invitamos, te damos las semillas para que plantes, para que tengas tu pequeña huerta en casa y para que coseches tus alimentos. Así que cerrando este proyecto de esta forma. Es un gran avance para lo que es reciclado de la basura, de los desechos de cada domicilio. Es la gran comodidad que hoy por hoy tienen los vecinos y, bueno, eso conlleva a que la ciudad esté más limpia, sea más práctico, en una palabra, ¿no? Todos nosotros no nos damos cuenta del mal que estamos haciendo, ¿está? Y hoy ahora escuchando hablar a este señor, que ponemos todos los restos de residuos de pizza, de tomate, de hierba, todo, y eso nos están enseñando. Como que empezamos a ir a la escuela otra vez. Perfecto, bien, muy bien la iniciativa, muy bien para poder reciclar. Lo veo muy perfecto.